Del trabajo que se realizó este fin de semana, donde se sumó, como ustedes saben, el día viene un interferiado, donde se prolongó entonces los días de asueto por varias horas. Carabinero hizo un despliegue en toda la región, se instalaron 12 puntos de control donde trabajaron 104 funcionarios. Esos controles orientados fundamentalmente al control vehicular, permitieron también una serie de diligencias y una serie también de advertencias a la comunidad, pero lo que comanda siempre son las cifras de las personas detenidas, se detuvieron a 29 personas, tres de ellas por conducción en estado de ebriedad y de los accidentes relevantes hay dos que fueron de conocimiento público, uno el día domingo en Valle Simpson, donde seis personas resultaron lesionadas, gracias a Dios ninguna víctima fatal y otro accidente ocurrió aquí en Calle Baqueano también ayer domingo en la tarde, donde un vehículo impacta por detrás a un vehículo que estaba en pana y los ocupantes de ese vehículo se van del lugar sin prestar declaraciones. Ahí hubieron también lesionados leves, los ocupantes de los vehículos que estaban en pana en particular, pero tampoco hay heridos de gravedad, lo que es muy positivo desde el punto de vista de que en estos cuatro días entonces no tenemos ninguna pena que lamentar. En función de una planificación centralizada en todo el país, Carabineros efectuó servicios extraordinarios, en la región son cerca de 110 Carabineros, 105 Carabineros los que prestaron servicios extraordinarios durante cinco días, principalmente para estar abocados, como bien lo dijo nuestro delegado, en 12 puntos de control, más bien carretero, en los lugares que nos permiten acceder a los espacios turísticos de mayor frecuencia, en función de estas actividades que involucraron estos cinco días de descanso para las personas. En función de eso, Carabineros desarrolló cerca de 2.681 controles, de los cuales el 70% se desarrollaron a conductores y el 30% a peatones, y también se desarrollaron cerca de 201 pruebas respiratorias en conjunto con Senda. Se hicieron 199 alco-tests y 2 narco-tests. Y aquí una noticia importante, porque solamente dos personas fueron detectadas a través de las pruebas respiratorias, conduciendo bajo la influencia del alcohol. Eso habla muy bien del comportamiento de los conductores, que pese a estos cinco días se comportaron de buena forma y solamente tenemos que lamentar estos dos accidentes a los cuales refirió nuestro delegado. En torno a las acciones de control y prevención, Carabineros logró detener a 29 personas, principalmente 8 de ellas vinculadas a órdenes de detención vigentes, es decir, prófugos de la justicia, 2 personas por violencia intrafamiliar, 3 personas por agresiones, lesiones en agresiones, también detuvo a 4 personas por conducir sin licencia de conducir, a 3 por conducir ebrios y a 2 por cuasi delitos de accidentes en el tránsito. Además, se informó la identidad del Ministerio Público de 24 personas involucradas con delitos, de los cuales 4 fueron involucradas por delitos de violencia intrafamiliar, 3 por ebriedad, 3 por lesiones leves, entre otros elementos de interés. Se cursaron cerca de 140 infracciones al tránsito, el propósito desde el nivel central fue poder orientar nuevamente a que las personas condujeran usando el cinturón de seguridad y portando también las sillas para los menores de 9 años, en función de eso, de las 137 infracciones que se cursaron, 5 fueron por conducir sin cinturón de seguridad y 2 por no utilizar esta silla, lo cual no obliga la ley. La idea es que podamos generar una conciencia en torno a la seguridad de tránsito, especialmente a puertas de las celebraciones del mes patrio, donde las personas efectivamente desarrollan rutinas que tienen ingesta de alcohol. La idea es que esto sea moderado y si vamos a conducir, que eso no se genere. Eso por parte nuestra.